Paloma, Paloma Negra Y de irte a por ti, me estás Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor abrazarme Y arrastrarte, ya de no, la voz de mi a penar Pero mis ojos no se mueren sin mirar tus ojos Y mi querido, mi aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tus cuentas a las barrandas Paloma, Paloma Negra Paloma Negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandera Ya no juegues con mi honra, parrandera Ya no juegues con mi honra, parrandera Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma Negra Paloma Negra Paloma Negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Con quien yo quiera Con quien yo quiera Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irte a buscar Y agarraste por tus cuentas a las barrandas Gracias Eso fue Perla con Paloma Negra Amigos, continuamos Ahora tenemos a la descanso